Agradezco a Marcela Opasso y a los perritos del camino por el remedio que han donado para Benito. ¿Cómo está Benito ahora? Benito está estable. Hay que cuidar ese remedio, Antoni. Sí, Benito está estable y estos días que no hace tanto frío, él como que se anima así como lo vistes tú que camina y mueve su cola. Es tan amoroso. Mira como perrupe la ropa esta pinta.